Siga, yo maravito. ¿Está viendo? ¿Qué es? ¿Quién a la mamá? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, chupatito. ¿Qué es? ¿Qué me está diciendo? Ay, chupatito. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Uno? ¿Pero yo? ¿Tú no quieres? No, sí. ¿Cuántas uno? ¿Aquí está el tuyo? Chaya ¿No hablas? Chaya ¿Ven? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya lo lleva a la mata! ¡Ay! 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 ¡Ay!